Bueno, Guillermo Carate, este sábado, Satélite Pampa, tiene una destacada visita periodística, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre es un placer hablar y recibir a Sergio Elguezábal en esta radio, donde él, bueno, inició parte de su carrera periodística, bueno, hoy ya consagrado con sus programas de Tenecología en el medio nacional. Pero sí, Sergio va a estar este sábado, efectivamente, trayendo un poco su programa de radio. Él tiene, además de Tenecología, un programa en Radio Ciudad, que es la radio AM del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar haciendo un duplex, transmitiendo en vivo desde los estudios de la radio. Así que siempre es un enorme placer traerlo y tenerlo a Sergio cerca, de alguna u otra manera, un profesional de sus características. Esto, bueno, tiene que ver con una idea propia de Sergio, de un poco sacar su programa del ámbito metropolitano, abrirlo al interior del país, hablar de las diferentes problemáticas y situaciones que se dan en el país, siempre desde su óptica, ¿no? La óptica un tanto, yo no llamaría ecologista, pero esta óptica en la cual él nos permite reforzar los valores de la importancia de cuidar todo lo que nos rodea, no solo el medio ambiente, sino la manera en que, bueno, la manera en que trabajamos, la manera en que desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Esa es un poco la idea que él expone en cada uno de sus programas. Y, bueno, este sábado vamos a tener la fortuna de tenerlo aquí en los estudios de la radio y que salga en vivo simultáneamente en Satélite Pampa y también en Radio Ciudad de Buenos Aires. ¿Va a tener algún sistema, algún modo en especial, digo, de comunicarse a la gente, o poder venir hasta el estudio, de alguna manera, o tiene algún sistema ya instalado? Como siempre, la radio va a tener sus puertas abiertas, por supuesto, para todos aquellos que quieran venir a estar con él y charlar un rato. La comunicación, técnicamente hablando, entre la radio aquí de Bragado y la radio de la Ciudad de Buenos Aires se hace a través del duplex telefónico, con lo cual tal vez en ese momento no se puede hablar simultáneamente con él, pero sí van a poder venir a verlo y acercarles a aquellos que quieran sus demostraciones de cariño y a charlar con él. Sabemos que Sergio es un tipo siempre bien dispuesto para ese tipo de cosas, nunca se olvida de sus raíces. Así que este sábado, aquí, Sábado Verde, en Satélite Pampa, con Sergio Aguilés Sábal. ¿Desde y hasta...? Mira, el programa lo tiene de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Nosotros estaremos haciendo un programa especial, precisamente el sábado a partir de las 9, donde, bueno, iremos intercambiando con él en la programación de la radio también un poco lo que él hace en su programa de radio en la Ciudad de Buenos Aires, introducirlo en la programación de la radio, que es característica para los oyentes de todos los sábados. Bien, así que el asiento 4.5 sábado. Sí, el sábado de 9 a 12, de 9 a 15, perdón, los invitamos a todos los bragaenses, por supuesto, a compartir un espacio con un bragaense tan querido como es Sergio Aguilés Sábal, a través del 104.5 del DIAL.